...de tema porque en el Complejo Judicial del Norte de Quito se instaló la denominada Mesa por la Verdad y la Justicia en la que participan personas perseguidas y procesadas penalmente por el gobierno del expresidente Rafael Correa. Fabiola Santana nos tiene los detalles. Fabiola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, con auditorio lleno se instaló esa denominada Mesa por la Verdad y la Justicia convocada por el Consejo de la Judicatura Transitorio, donde asistieron decenas de ciudadanos procesados judicialmente en el gobierno de Rafael Correa. En ese entonces, según ellos, se violentaron sus derechos humanos. Estuvieron representantes de los 10 del Uluncoto, Caso Saraguro, 30S, la exdirigente de la UNE, Mary Zamora, periodistas y activistas. Denunciaron la falta de independencia de la justicia y unos anunciaron incluso demandas por odio contra el expresidente. Y su principal brazo ejecutor en ese entonces, que fue el señor Galo Chiriboga. Porque estos casos no pueden volver a repetirse. Esta mesa, dirigida por la vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, recibirá y analizará cada caso para emitir un informe a finales de diciembre. Para posteriormente iniciar los procesos que sean del caso administrativos, civiles o penales. Nosotros somos un órgano administrativo que tiene la responsabilidad de sancionar. Los testimonios de las presuntas víctimas de persecución política fueron escuchados por el director presidente y vocales del Consejo de la Judicatura. Ellos, por supuesto, esperan la reparación. Hasta aquí nuestro informe. Buenas tardes.